De vuelta en el Parque Kennedy. Ya que ves, la bandera peruana y suiza. Es una pastelería muy famosa. Bueno, es un restaurante, pastelería. Parque Kennedy. Acá hay muchos restaurantes. McDonald's. Cinema. Bueno, acá termina mi caminata. Les cuento que estoy cansadísima. Bueno, les quiero contar. Yo tengo un hijo y un nieto en Suiza. Él es suizo-peruano, mi nieto Nacido en Perú Pero es suizo-peruano Bueno, chicas y chicos Que tengan una excelente noche, ¿ok? Que Dios los bendiga